Un poco quiero pegar una pasadita por la contingencia, la actualidad y después nos metemos de lleno en el proceso constituyente. Así que les pido, por favor, que hagamos un atrevo, hagamos un pacto. Yo sé que están con muchas ganas de hablar sobre los artículos, defender cada una de las posturas, pero la verdad es que están pasando cosas bastante gravas en Chile. Habló el Contralor. Euge, póngame, por favor, en el wall para un poco contextualizarle a la gente. Contraloría. Auditorías a 15 seremías detectan que irregularidades irregularidades en caso de democracia viva se repiten en otras fundaciones de todo Chile. Esto es tras un análisis realizado en todas las regiones del país y esto lo dice el Contralor Jorge Hermué. Póngame otra, por favor, Euge. Abrió el ministro, que es como treministro, porque habla de todo Luis Cordero. Luis Cordero confirma que auditorías de Contraloría a seremías demuestran que lo que se encontró en caso de democracia viva se repite en todo el país, que era lo que se decía de un principio. Del día de uno le dijimos, esto es un mecanismo, es una manera, es un modus operandi de afanar, de sacarle la plata al Estado. Tiene otra más Euge, ¿no? Uno más. ¡Ay, no! Montes en la mira otra vez. Irregularidades detectadas por la Contraloría. El lío de platas reavivan críticas de la oposición. A ver, señor Alenparte. ¿Me permite? Me dijo señor Alenparte. Alenparte, Alenparte. Sí, pero dejo. No, treinta segundos. Pero sobre, a ver. Sí, sobre esto. Yo le concedo. Sobre esto, porque esta es la gente que nos está gobernando hoy día. Y quiero hacer el link con la Constitución. Resulta que los chilenos... No me llegue para la Constitución. No los van a leer. Se los firmo. Y creo que me quedo corto con un 80%. Entonces, al final de cuentas, la gente quiere que siga esto. Quiere que siga este gobierno. Porque a este gobierno, lo que le gustaba, era la otra Constitución. Esta, afortunadamente, y creo que nunca en la historia vamos a volver a tener consejeros tan del sector nuestro. Pero vamos al caso de fundaciones y el mecanismo que hay. Pero sí, el mecanismo grosero. Pero este mecanismo, en los países donde gobierna la izquierda, actúa permanentemente. Y esto es lo que queremos seguir teniendo. A ver, mira, yo creo que aquí se confirma una cosa clarísima. Nosotros dijimos desde el primer día en este programa, cuando explotó el caso Fundación Democracia Vida, estaba Iván al lado mío, me acuerdo perfectamente. Dijimos que aquí había un mecanismo instalado desde la moneda hasta las últimas seremías en varias regiones con muchos militantes de Revolución Democrática que habían instalado un mecanismo a lo largo del Estado para, de alguna manera, financiar la acción política a través de fundaciones que no hacían absolutamente nada. Lo que viene a ratificar hoy día la auditoría del Contralor General de la República no es grave, es gravísimo. Esto es la corrupción pura y dura. Este es el caso más brutal de corrupción que tenemos en este gobierno. Al en parte. El gobierno de Boric. Déjame hacer una pregunta. Al en parte. Es lo que se pregunta a la gente que va en la micro, que va en el metro, que está en la casa y que está viendo así un filtro. Alguien se va preso por esto, ¿no? Pero no, habrá que... A ver, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí deberían irse presos. Lo que pasa es que aquí siempre hubo una minuta y yo quiero recordarla. Porque las declaraciones de Cordero vuelven a repetir una cosa. Vuelven a centrar todo en democracia viva. Porque siempre han querido encapsular este problema, yo lo he dicho siempre, en democracia viva. Y este es un problema, lo que está diciendo el Contralor, que no es de democracia viva solamente. Es de muchísimas más fundaciones. Entonces aquí sí hay gente que se tiene que ir presa. Aquí la fiscalía tendrá que actuar, tendrá que determinar las responsabilidades. No me corresponde a mí decir si alguna persona se va a ir presa o no. Pero lo que yo sí quiero decir y quiero con esto cerrar. Con esto cierro. La Constitución, el texto constitucional, artículo 8. ¿Sobre esto? Sobre esto. Por primera vez, una Constitución chilena eleva a rango constitucional la corrupción como un atentado al bien común. Por primera vez, los principios de prioridad administrativa se encuentran consagrados en la Constitución. ¿Eso quiere decir que si un corrupto se va a la cárcel? Quiere decir que la corrupción se ha elevado a nivel constitucional. Artículo 8 lo pueden ver, no me pongan cara rara. Si lo pueden ver, si quieren se los leo. Pepe, Pepe, Pepe. Los dos órganos del Estado se retiran. La propiedad administrativa no está consagrada en la Constitución. Está consagrada, pero está... Pero momento, momento. No, 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 está. Está consagrada. No, no, a ver, a ver. Muchachos, les... Pepe, Pepe. Yo sé... No, 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 no. Yo quiero seguir... Eh, Gonzalo. Perdona, porque Bepe está... Porque Bepe está haciendo... ¿Sabes qué, Bepe? Mira, la deshonestidad intelectual no, Bepe. Yo contigo, mucha vista de toda la vida. Pero, Gabriel, ¿cómo deshonestidad intelectual? Por favor, aquí hay un artículo octavo. Los principios de prioridad no están consagradas en la Constitución. Escuchémoslo, a ver, a ver. Escuchémoslo. Artículo octavo. No manipulen lo que estás diciendo. Los órganos del Estado se regirán según el principio de transparencia acceso a la información también respecto a el principio de prioridad administrativa. La corrupción en cualquiera de sus formas es contraria al bien común y su erradicación es una obligación de los órganos del Estado. Eso no está en la Constitución de hoy día. No me vengas con cosas. Muchachos, recuerden, les quiero pedir la tregua. Vamos un poquito de contingencia. Hay cosas que están pasando y después vamos a caer la Constitución. Nos vamos a meter en el debate de la Constitución. Valeria, ¿usted quería decir algo sobre... No, no, no. Ya lo dijo el Pepe, así que no... No, yo quería decir que el profesor Alberto Da Vinci Larraín, director de la Fundación Pro Cultura, renacentista, experto en campamento, en salud mental, en pintura fachada, está siendo querellado por el gobierno regional de Antofagasta por no devolver 450 millones de pesos. ¿Cuánto debe? 450 millones. Y ahora lo acaban de demandar los trabajadores a los cuales no les pagó. O sea, el doctor Larraín, amigo del presidente... El psiquiatra que pinta... El psiquiatra que pinta... El psiquiatra que pinta... ...que arregla campamento... El de la Capilla Sistina. Que pinta el precio de la Capilla Sistina. Y la Capilla Sistina lo escuchó usted muy bien allá en Cifiltro. Es un gran programa. Le voy a decir, doctor Larraín, primero devuélvanos la plata de los campamentos que ya el mismo se la va a quitar a la gente de los campamentos. Usted se la peló. Y quiero saber qué pasa con los 1.600 millones que todavía tiene el gobierno de Santiago, doctor Larraín. Porque usted está siendo querellada ahora por el gore y le quitó la plata al ministro de vivienda. Entonces, ¿cómo se va a entender? Y una pregunta para el gobierno de Santiago. Que el doctor Alberto Da Vinci Larraín ahora haga un programa de 1.600 millones con todo esto de escándalo. Devuelva la plata a Larraín. Usted me está diciendo lo están acusando del norte. Le están pidiendo que devuelva la plata y ahora le están pasando 1.600 millones. Tiene un contrato vigente por 1.600 millones el gobierno de Santiago y el ministro Montes ya le quitó 500 millones y el gobernador se está querellando los trabajadores se están querellando o sea, este señor se jodió a los trabajadores de su fundación trucha de la cabilla sextina se jodió a la familia de los campamentos. Súper progresista, doctor Larraín. Devuelve la plata nomás. Eso quería decirle y ojalá que... Paichorrego. A ver, nosotros vamos para los 5 meses desde que estalla el primer caso de fundaciones 16 de junio Antofagasta. Fuimos creo que el primer programa que señaló abiertamente que aquí había un mecanismo un modus operandi y lo dijimos desde el día 1 estaban todos los antecedentes sobre la mesa para poder llegar a su conclusión. Lo que ratifico hoy día el Contralor es que no nos equivocamos y es más grave todavía porque el gobierno de Gabriel Boric del Frente Amplio del Partido Comunista tomó una decisión política consensuada meditada y estudiada que era básicamente encapsular los problemas de corrupción solamente en democracia viva y ceñirse solamente a las críticas hacia democracia viva. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Que el Ministerio Público la Fiscalía tiene 11 regiones con investigaciones que la Contraloría General de la República tiene 15 regiones de 16 investigaciones de convenio que tenemos 54 fundaciones investigadas a lo largo y ancho del país que tenemos 119 convenios distintos que tenemos solamente 3 que son de democracia viva solamente 3 solamente en 11 casos Carlos Montes Ministro de Vivienda ha tomado la decisión de terminar los convenios solamente en 11 y hay 7 que siguen en investigación convenios lo que hace hoy día el Contralor General de la República Bermúdez es de la gravedad absoluta porque ¿sabes qué hace? confirma con una cuña que lo que hay acá son delitos delitos y yo quiero recordar un par de cosas acá hubo una decisión política del Frente Amplio de modificar la ley sí ley de presupuesto de la nación hubo una decisión de no tomar y no funcionar al comisejo externo de auditoría compuesto por Javier Martínez y tomaron la decisión de que en dos años no iban a funcionar y no iban a designar a los tres miembros que le faltaban decisión política adoptada por el gobierno de Chile tomaron la decisión de cambiar el nombre del programa de campamentos a asentamientos precarios tomaron la decisión de aumentar el financiamiento de los asentamientos precarios pero lo que es más grave todavía tomaron la decisión política mesurada y meditada como Frente Amplio Partido Comunista de modificar los requisitos para las asignaciones ¿cuáles? y aquí me voy a detener no exigir antigüedad para las fundaciones no hacer concurso público para las asignaciones sino que hacer discrecionalidad yo elijo a cuál yo elijo a quién le pasa paradójicamente en la mayoría de los casos el partido de mi amiga Revolución Democrática aquí le dice controlar acusas discrecionalidad y descontrola en traspasos privados no experiencia acreditable no registro de fundaciones no estandarización de los convenios no obligatoriedad en solicitar boletas de garantía no mecanismos de rendición de cuenta a aceptar como ministerio Carlos Montes no te puedes hacer el loco aceptar como ministerio que se fraccionaran los convenios porque te llegaron para que se evitara la toma de razón de contraria decisión política meditada porque usted es el jefe directo déjame terminar por favor me queda tres segundos no tener giro específico Alberto Larraín el Da Vinci 620 palitos Pro Cultura de Antofagasta para pintar la fachada de tres edificios no tenía giro les dio lo mismo que él lo autorizó Miguel Crispi doble contratación de funcionarios funcionarios que trabajaban en las fundaciones de revolución democrática que al mismo tiempo trabajaban o en el Servio directamente o en las Ceremis de vivienda así de grave estamos hablando y vulneración del principio de prioridad pública esta es una decisión meditada articulada con un mecanismo delimitado donde las responsabilidades las han asumido los bandos medios los peos Carlos Contreras de Antofagasta este muchacho es Maule Tatiana Rojas que me hiciste la vivienda Carlos Montes tiene que dar explicaciones señor Aizzi oye ante tanta maldad y tanto dolo como ustedes lo plantean cuando el sistema perdón no estoy diciendo ustedes están planteando eso pero ante tanta maldad tanto dolo y un gobierno tan corrupto feroz corrupto el más corrupto de la historia de este país por lo que yo veo y siento por lo que ustedes uno escucha en el diálogo mi pregunta es la siguiente es la siguiente cuando el Estado cuando ustedes el sistema político izquierda y derecha se van a poner de acuerdo y van a modernizar el Estado esa modernización del Estado viene de hace años ya parándola parándola a la izquierda parándola a la derecha y cada tanto estas cosas explotan no voy a hablar del caso Torreal no voy a hablar del caso de la alcaldesa de las Condes que esto pero es preventiva entonces el punto que yo planteo cuando el sistema político se va a poner de acuerdo y efectivamente van a saltar a un Estado moderno en que hayan ministros políticos subsecretarios que sean más bien técnicos en el tiempo de largo aliento para que puedan hacer políticas públicas ¿cuándo vamos a hacer eso? porque siempre la parte de la especie humana es muchas veces es el tipo de conducta es parte de nuestra naturaleza por lo tanto mi pregunta es súper sencilla ¿cuándo el sistema político se va a poner de acuerdo en modernizar el Estado de Chile? para poder saltar al en paz hay un problema aquí aquí hay un problema porque yo siento al frente que hay un discurso que rinde mucho para la gente pero señor, señora usted es inteligente el discurso que rinde los políticos tienen la culpa de todos nosotros no tenemos la culpa de nada como si los políticos llegaran por arte y magia al Congreso y nadie lo eligiera ninguna cosa yo quiero decirle señor Leporati que la modernización del Estado viene y viene hace mucho rato avanzando es más quiero decirle que hace poco meses atrás se aprobó la nueva ley de compras que reformó completamente la ley de compras e incluso quiero decirle que respecto a este caso fundaciones también se van a tomar decisiones respecto en materia legislativa entonces pero ojo déjame terminar déjame terminar déjame terminar por Cristian por Dios es más de las circunstancias mi punto es es más de las circunstancias pasa algo y viene el remedio desde el gobierno apúrese por favor que tengo que seguir con la clase política en general en general en general la clase política es reactiva yo estoy de acuerdo contigo Leporati pero no generes esta cuestión de que cuando la clase política ok perfecto pero por favor es hoy día aquí y ahora tú acabas de hacer acabas de minimizar acabas de minimizar de una manera brutal como si este gobierno no fuera corrupto este es un caso de corrupción como no hemos visto en ningún otro gobierno en Leporati aquí se llevaron 35 mil millones de pesos para los partidos de perdóname tú me puedes decir si casos de corrupción SQM hablemos de SQM SQM era una empresa privada que financiaba la política no era plata pública a todos los partidos a todos los partidos el mío no son funcionarios ok aquí son funcionarios públicos con plata pública ¿quiere otro caso de corrupción? caso Cabal era un negocio privado en el que se metió la nuera de la expresidenta Bachelet nunca habíamos visto un caso que se ocupara plata o sea hemos visto pero no hemos visto un caso de esta manera Valeria Gárcamo Valeria Gárcamo necesito aguante metelo acá Valeria Gárcamo creo que que ahí Gabriel dijo por el caso SOKIMICH había mencionado el caso SOKIMICH porque en una parte dice como al mío no al mío no entiendo que no estaban en ese año no eran partidos ¿para qué dice eso? sin existir ni existían no estaban haciendo nada ahora ahora yo lo que quiero mencionar y pueden de testigo en ese periodo cuando estaba la embarrada de revolución democrática creo haber sido la única en la prensa dando cara y diciendo acá todo y vine acá vine a este programa a condenar y ojo lo sigo haciendo lo sigo haciendo acá insisto acá no es que saben que hay una parte hay una parte que ven todos los partidos y también lo he dicho en algún momento hay militantes dentro de un partido que ensucian los proyectos de un partido caso de revolución democrática casos por ejemplo en PPD renovación nacional UDI y hay otros que claro estamos como recibiendo el golpe dando cara en el golpe en ese momento estaba la embarrada revolución democrática y yo también dije que los militantes se tomaran el poder que estos se vayan que sean condenados que se vayan a la cárcel todo lo que sea nada de eso va a pasar lamenté y sigo lamentando que no existan los mecanismos más fuertes para perseguir penalmente a las personas que incluso lo mencioné democracia viva está bien que quieran y entiendo también como que quieran en casi a todos oye están diciendo que esto es mucho más grande y me da lo mismo si abarca una fundación con principios de izquierdo me da lo mismo el principio que tenga esto no debiese ocurrir en nuestro país lamento que actualmente no existan condenas más fuertes muchachos tengo que tengo que no 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 aguanteme checho tengo que solar mis auspiciadores póngame